Ante las clausuras de algunos bares y cantinas de la capital chiapaneca por operar sin salidas de emergencia, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Hugo Arón Guillén Román, señaló la importancia de acatar las normas de seguridad y calidad que marcan las autoridades. Es bueno que las autoridades tomen parte, porque es parte de la seguridad, es decir, la garantía de que los establecimientos que vayan nuestros ciudadanos tengan la seguridad de que van a un lugar sano, a un lugar bien. A la fecha dijo, ninguno de los establecimientos clausurados son afiliados a la Canirac. Ese es el resultado de que nos hemos dado la tarea de luchar, porque todos los establecimientos cuentan con todas las medidas de seguridad y higiene, que se apeguen a las normas de seguridad que son regidas por las autoridades. Entonces, afortunadamente, hasta hoy día no hemos tenido un reporte de algún establecimiento afiliado que haya sido afectado. De ahí radica la importancia de ser parte de la Canirac, ya que los más de 300 afiliados son capacitados en temas de seguridad, atención y trato al cliente, así como calidad, entre otros temas. En la cámara, Basilio Casillas, Carla Oliva Mesa para Radio y TV Chiapas.